Dalas Review ha puesto un tweet sobre su amistad o ya ex amistad con Deluxe, también tenemos pues el tweet en el que Deluxe responde a todos sobre el tema Dalas y otro tweet de Dalas comentando que sabe cosas bastante fuertes de Deluxe y que en la próxima las quiere contar. Oh dios mío, oh dios mío lo que nos ha dejado, el apocalipsis cripto, o Pan Bitcoin, no sé amigo, esto es mejor que la Tula War, se los juro, y dice, siempre que me pasan cosas así me pregunto, ¿seré yo el problema? Siempre que un amigo me traiciona de formas tan feas, solo me puedo repetir, ¿qué le hice? Intento buscar y recordar cada cosa que hice, o dije, para que esa persona de repente empiece a atacarme públicamente, o como empezó a suceder eso y les juro que no lo entiendo. A ver, yo creo que si te han pasado ya muchas veces, es que algo no anda bien ahí, algo pasa con esa persona, ¿no? Tipo, que tú conozcas a muchas personas y que con ninguna te mantengas, yo creo que ahí el problema puede ser lo mismo. Y no pasa nada, no pasa nada, que bro, cualquiera puede equivocarse, pero hay que aceptar y no hacer el que hay y dar penita para que luego vengan mis seguidores y me digan, no, no, tú no te equivocaste, eres el bueno de la película, o como sea que se llame esto. No es así, amigo, con este tuit siento que está intentando como quedar penando, como que, ay, no, nadie me entiende, todo es un malo, yo no puedo encontrar a nadie, no. ¿Será que yo soy el malo? Bueno, ya está. Dicen, no creo que yo sea un mal amigo, no creo que a la primera yo salte y me ponga agresivo. A pesar de que lo veis de mí en mis videos, yo soy muy tranquilo fuera de cámaras y con mis amigos aún más. Siempre trato de estar bien, incluso si peleas entre mi grupo hago de mediador. Les juro que no soy el personaje agresivo y gritón que soy en los videos en mi vida privada. Ok, entiendo el punto, porque ahora la gente está diciendo que, ay, pero imagínate si Dalas se comporta así en un directo, ¿cómo será en la vida real, no? Y es lo que saca en conclusión la gente. No sé qué tan cierto sea eso de que Dalas en la vida real es más tranquilo. Evidentemente, yo y creo que muchos habremos notado un poco la diferencia de Dalas en un debate en directo a ver a Dalas en la vida real. Que podría ser tranquilamente en el podcast que tuvo con Deluxe, en el podcast debate con Nimu, que se le vio completamente distinto. En ningún momento se alteró. Y eso sí te doy un punto. Pero, no sé, amigo, la verdad que no tengo mis dudas. Y es normal que dudes si después de este comportamiento en directo, pues es que es normal que la gente tenga sus dudas. Es normal. Dice, y en momentos así que me pasan estas mierdas cada X tiempo, solo me pregunto, ¿qué hice? ¿Tan difícil es no atacar a una persona que es tu amigo? ¿Tan complicado es guardar lealtad y no dedicarse a hablar mil mierdas? Ay, tengo tantas cosas de decir de él en contra, pero si no, no acabaría nunca. Seguimos, seguimos. Pido mucho. Les juro que por mis amigos siempre doy lo mejor de mí. Intento ayudarles en todo, todo el rato. Me preocupo por ellos. No sé cómo demostrarlo, pero les juro que es así. Me ha pasado ya tantas veces esto ya. Y cuando siento que ya aprendí, al final vuelvo a encontrarme en la misma situación. ¿Son ellos? ¿Soy yo? Me tiene harto. No le hice nada a este tipo. Y se la ha pasado difamándome, llamándome mentiroso, comparándome con trabajar en un emperado de mierda. No es solo que no le hiciera nada. Es que encima me preocupé por él y su negocio. Mucho más que todas las garrapatas que tiene alrededor chupándole el dinero. Y así me lo agradeció, difamándome, mintiendo sobre mí y aprovechando el momento donde todos los buitres están tirando miada full injustificada para él meterse también. Es en los momentos buenos donde no sabes quién tienes a tu lado. Y en los momentos malos cuando la gente saca su verdadera cara a pasear. Supongo que estoy condenado a vivir esto en Bucre. ¿Escojo mal yo? ¿Toda la gente es así? ¿Yo les provoco ser así a pesar de no haberles hecho nada? ¿Quién sabe? ¡Asco todo! Y ya viene en los seguidores. No es tu culpa. No, no, no eres culpable. Tú eres el que sufrió más. Ay, de verdad. No me gustan esos comentarios, amigo. No me gustan. No me gustan. La persona de verdad te dice, te equivocaste. No te dice, ay, no, sí, je, 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 pobrecito. No, amigo. No, amigo. No, no, no. Así no es. La próxima les cuento la clase de barbaridades que dice Delox sobre los latinos. Uff. Se le pasarán las ganas a más de uno de seguir apoyando a este tipo. Todos los que están aplaudiendo ahora se querrán tirar del pelo después. Cantidades de gentuza siendo capaz de apoyar su falserío. Finalmente, tweet de Delox. Muy buenas mis dones. Voy a tratar de ser claro y conciso para zanjar la polémica con Dalas y Pambi. En primer lugar, creo que el debate no debería ser Dalas vs Delox, sino Pambi. Al final del día, todo lo que ocurrió esta madrugada fue el resultado de compartir públicamente mi honesta opinión sobre Pambi y Pambi. Bueno, es que son parecidas el nombre, pero se entiende que es Pambi o no Pambi 2, ¿no? En segundo lugar, considero que el video de Dalas contiene difamaciones y ataques personales completamente improcedentes y desproporcionados hacia mi persona. Además, no comprendo de qué modo ayuda a Pambi tratar de desacreditarme a mí y no a mis argumentos. Ad hominem. En tercer lugar, y siento decepcionados, no tengo intención de empezar una guerra con Dalas ni con nadie. Creo que a estas alturas ya hay suficiente contenido público, tanto por su parte como por la mía, para que cada quien saque sus propias conclusiones. Finalmente, quiero agradeceros a Tol por el apoyo que he recibido y os deseo un feliz día. Un afectuoso abrazo. Saludos, queridos. Y bueno, con este tuit, Deluxe confirma que no seguirá la guerra con Dalas Review. Sin embargo, podría ser que Dalas continúe y así provoque a Deluxe. No lo sabemos, no sabemos si Dalas sacará el tema de Deluxe con los latinos, que no tengo ni la menor idea de qué va. Y bueno, está feo sacar cosas personales, pero es de esperarse de este señor. Tenemos aquí, por ejemplo, a Rikirik le pone. Bienvenido a partir de ahora, todo lo que comentes al respecto te convertirá automáticamente en un acosador para toda la población latinoamericana de entre 7 y 11 años. ¡Ánimo! Así es, amigos, Deluxe se ha unido al grupo de los streamers youtubers que, pues, son la peor basura de internet según Dalas Review, el villano de esta historia. ¡Qué opinan! ¡Gracias!